Bueno, pues bienvenidos a otro capítulo de comentarios y reacciones del qué fue de ellos. Episodio número 18. Ya somos un podcast mayor de edad, pero todavía no nos entregan nuestra INE para poder ir a los bares. ¿Qué no era el 17? Ah, Simón, sí es cierto. Bueno, es que cumplimos en julio antes de elecciones, entonces ya no la van a... Reacciones y comentarios. Y ya estamos aquí en el videíto este. Borre, a muchos les gustó que empezáramos cantando. Y lo logramos, güey, mover cosas con nuestro cerebro. Las cervecitas, viste, como ya no funcionan. Como que perdimos los poderes. Tenemos que andar borrachos para poder mover cosas con la mente. Esos poderes, pero sí, a la gente le gustó este episodio. De Matilda, muchos recordaron su infancia. Hay alguien que puso ahí que su hija la había visto 111 veces en total. Que se los había contado, así que vamos a ver qué fue lo que dijeron. Que no van las primarias, ay, niña. Sí, güey. Estuvo bonito porque fue un fisting de nostalgia, güey, esto de Matilda, güey. Bien cabrón, güey. Entonces los queremos un chingo. Gracias por el apoyo. Y este... Vamos a ver qué fue lo que dijeron. Ok. Dice Jonan, vela, yo nunca he visto Matilda completa, pero este episodio estuvo bien chingón como lo vienen haciendo. Y para confirmar, De Vito sí habla español. Otra cosa, yo creo, debería haber tirado con la voz y Lolo, porque en el podcast de Sam Butler, Sam dice que él sí tiene a Lolo el original, no a la voz de ¿Qué pasó con ellos? Saludos de Nuevo Laredo. ¿Tú has escuchado ese podcast de ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? No, güey. No, no, no. Te vengo manejando ese podcast. Ha de ser este... De estos de marca pirata, ¿no? De patito, marca patito. Yo creo que sí, te encuentras ahí en Blim. Pero la gente lo está pidiendo. Un Lolo contra The Boss. Ahí ustedes no saben todo el background que hay en esa historia, en esa relación tóxica. Hay traición. Traición, sexo, no, no está. Sudor y sangre. Pero pronto, pronto ya estamos armando ahí algo para que... Se lleven mejor, ¿no? Sí. Por lo menos. Que su gente hable con mi gente y vemos qué pedo hay. Esta madre es como Norcorea y Surcorea. Ajá. Sí, ándale. Son lo mismo en chingadera, pero no se llevan bien. Pero la gente quiere paz. Sí, güey. Y Dani DeVito sí hablaba español. Sí. Un chingo de idiomas, ¿no? Que hablaba ruso, italiano, no me acuerdo. Sí, es polígota. Y grabó la voz de Lorax en todos esos idiomas. Madres, cabrón. En todo el mundo, güey. Nice. Y el borre batallando para leer nombres en inglés. En inglés, güey. Yo antes había palabras en Tarahumara. Chimiri Huacatú. Chimiri Huacatú. Chimiri Huacatú. Corima Dólar. Corima. Corima un cheque. Corima significa... Dame lo que me robaste, ¿no? Algo así. ¿Qué? O eso es algo que yo vi en internet alguna vez. Eso suena bien. Eso suena a interpretación, este... Chaira de eso. Sí, güey. Corima nomás es Ayúdame. Ok. No sé. Alguien nos va a decir en los comentarios, supongo. Dice Juan Beltrán, ¿cómo saber que eres chaborruco? Porque haces referencia a la escena de Bruce, Bruce. Cuando alguien está comiendo algo y ya no puede. Acuerdo. O describes un pastel de chocolate y cito como el de Matilda. O describes a alguien robusto como uno, una troncha toro. Saludos. 656 in the house. 656, homies. Sí, güey. Es que es clásico de... Hasta yo a mi niña, güey. Cuando tú a uno que está atragantando a cada una... Le digo, Bruce, Bruce. Y tu niña así de, papá, ¿qué es esto? No, ella sí sabe qué significa Bruce, Bruce, Bruce. Pues sí, es como aliento, ¿no? Es tú puedes, tú puedes. Ándale. You can do it. Bruce es sinónimo de tú puedes. Ese gordito. Es el sí se puede de los prediabéticos. Sí. Francisco Noel, RF. Cuando estaba chiquito, siempre confundía a Matilda con la película de Madeline, una niña que vivía en un convento de monjas. Una vez leí que una de las muchas razones por la que Mara Wilson se retiró de la actuación fue porque cuando andaron negando por la internet, llegó a un blog de pies de niñas donde vio varias fotos de ella de chavita y eso la tromó severamente. Ah, shit. Eso se me suena a video del Dross, güey. No, güey, eso sí es real. ¿Sí? Ajá, leí este comentario, lo investigué y sí, publicó eso, sí, de que había una... Era una... Era un blog, así que ponían, este... O sea, fotos de niñas que salían descalzas en películas y estaba bien pinche creepy. Ok. Ajá. Y ella como, ¿por qué se topó con ese blog? Pues porque se puso a buscar, ajá, se puso a buscar artículos de ella y se topó con eso. No, también cuando estás pendejeando en el internet y de repente llegas a esa parte rara de YouTube de... Esto ni siquiera era YouTube, güey, era un blog así, tipo... No, pero a lo que digo que, o sea, de repente te pierdes en el internet, vas, un link te lleva a otro y así. Eso sí también. Pero qué feo que sean así, gente. No sexualicen a menores de edad. Sí, no chinguen. Está bien culero, güey. Como me acuerdo mucho... Tiger Things, ¿no? Que lo sexualizaron también bien cada uno. A la chavaca. Subió una foto a su Instagram. No, al morrito, güey. Ajá, al morrito también. Sí, las morritas acá. Que hay chiquitín y que no sé qué. Sí, güey. Tiene 15, ¿no, mame? Damn, ¿no? Dele encalmado, pues, son niños. Dice... C.O.C.J. Respecto a la madre de Mara, leí que sí terminaron de filmar antes de que ella muriera y Dani De Vito editó la película rápidamente, no la versión final, solo para que la pudiera ver antes de morir. Después de la muerte de su mamá, Dani y Rea se volvieron como unos segundos padres para Mara. El episodio estuvo genial. Casa, día, me gusta más el podcast. Salude... Saludos a el borre hermoso, el buen Luis Ardíos. Ay, güey, ese está chido. Ah, Luis Ardíos, ¿eh? Y después, gracias por hacer mis días menos culeros. No, pues, gracias a ti por escucharnos, güey. Gracias, gracias. Te queremos mucho. Creo que es mujer. Ah, pues, señorita. Y sí, también yo... Estuve viendo y sí. Sí, este... Sí se murió hasta después. O sea, sí terminaron la película. El Dani De Vito la editó acá en chinga. Y se le enseñó. La señora dijo que culera estaba, pero... ¿En serio? No, no, no. Dijo, eso es falso. Mi hija no puede... Ay, me voy a morir a la verga, ¿no? Sí, está bien culera tu película, Mara. Si neta, tengo tan poco tiempo y estoy dispensándolo en esta chingadera. Que le dijo, ya se acabó. Y lo... Y ahí, ok, bye. Sí. Nada más le hizo así, va, güey, acá. Y luego bajó el... Nada que le dijo. Mi hija, no hagas esto. Dedícate a otra cosa mejor. Luego te van a tomar fotos de tus pies. No sé qué. Señora Sara. Sara Wilson. Sara Wilson. Le mandamos un saludo. Hasta el cielo. Su hija. A la infinita más allá. Está bien haciendo otras cosas. Que no tiene nada que ver con la actuación. Oye, se hace cosas de doblaje y así. Edna Monserrat Larios Romero. Ah, mira Larios, como el Lario Mópez. El personaje de la actriz Tronchatoro en Call the Midwife es la Ondas. O Soy la Comadrona, debe ser en España. Aquí era Llamen a la Partera. Estuvo un tiempo en Netflix. La serie trata sobre la vida después de la Segunda Guerra Mundial en un barrio pobre de Inglaterra. Y trata muchos temas como el tabú que era en esa época la homosexualidad. Cada capítulo es una historia diferente y aparte está la vida de todos los personajes. Está basada en un libro que escribió una ex partera que trabajó en una clínica dirigida por monjas. Hay Tronchatoro, es una monja. Imagínate Tronchatoro de monja. ¿No quieres rezar? ¿Pero? ¿Diste pero? En vez de comer al Bruce un pastel, un rompope, ¿no? Un litro de rompope. Chingos de obleas. Chingos de obleas. Ese Mayra Torres Pobis, copiando mi comentario de YouTube, jeje, dos puntos. En el minuto 1.10.28, creo que la película a la que se refiere Borre es The Shining, el resplandor de Kubrick. Y la escena es la de Jack Nicholson amenazando a su esposa en una escalera, la cual dicen que se tuvo que grabar aproximadamente 127 veces para poder captar el miedo y estrés de Wendy, la esposa y la locura de Jack. La actriz la pasó muy mal, aunque como resultado quedó un gran peliculón. ¿Qué era esto que decías de que algunos directores lo repiten, lo repiten para...? Un chingo para que se emputen, güey, acá. Eso hacía Kubrick, güey. De hecho, por eso hacían muchos actores, este... Nomás trabajaron una vez con él porque era imposible, güey. Te ponían a hacer 127 veces la misma pinche escena para quebrarte y luego... Así como si fuera un curso de coaching. Pero al final no te lo dice, eh, güey, era coto. Era para que saliera chida. Mañana no vengas a jalar más. No, la relación de... Hay algunos directores que tratan a los actores bien culero. O sea, como que... Hay unos que sí te dicen, te da todo empujar así a que saques lo mejor de ti. Otros hacen ese tipo de cosas. Y luego ya por eso no quieren volver a trabajar con él. O no te dicen, güey. Como por ejemplo esta escena de Hateful Eight. De Tarantino, donde está tocando la guitarra esta morra. Le dieron una guitarra que pertenecía al museo de la guitarra, güey. Pero le dieron una falsa diciéndole que esa era la original. Y en la escena este güey rompe la guitarra y esta morra así de... ¡No mames! ¡Era la original, pendejo! Pero pues obviamente no. Nomás sale así de que... ¡No mames! La original, pendejo, lo cortaron. Pero se ve bien real. Se ve bien real la actuación de esta morra, güey. O sea, nomás la engañaron de que... Sí, pero eso no es lo mismo a ponerte a hacer lo mismo 127 veces, güey. No, pero son dos... Es que usan los directores para... ¿Sabes quién se quejó mucho de un director una vez? Megan Fox, de Michael Bay. Que decía que era un Hitler y la chingada. Y por eso ya no sale, creo, en la de Transformers 3. Porque este güey le dijo... ¡Ah, sí, puta! ¿Pero después salen Tortugas Ninja, que no? Sí. Pues sí, lo que no entiendo. Pero yo había leído que por eso ya no salió... Porque... Traían pleito ahí y se quejaba de que... Pues decía que era un Hitler, no sé si... Le pedía que actuara. Y se enojó por eso. Ella no tiene que actuar. Jorge A. López Mendicuti. Como dato curioso, la voz de Matilda en español es de Cristina Hernández. Misma actriz que hace el doblaje de Sakura, Card Captors, Bombón, en Chicas Cuerposas, en Hathaway, Alegría. Ya la conocimos, ¿no? Sí, Natalie Portman, ajá. Cristina Ricci, Chibi, Sailor Moon, Reggie Rocket y muchísimas voces a la fecha. Además, la actriz que dobra la voz de la mamá de Matilda fue la misma que hacía la de la bolita de los Looney Tunes durante los noventas. Pero por eso suena muy familiar y chillona. Aquí lo que pasó fue que hicieron un redoblaje, güey. O sea, el doblaje que salió... No sé cuál fue, porque muchas veces hacen eso. Hacen un doblaje y luego la vuelven a doblar para tele. A veces es para cine uno, para tele otro. Pero hay dos actrices que hicieron el doblaje de... De Matilda. De este... De Matilda sí es Cristina Hernández, pero creo que de Tronchatoro hubo dos voces. O sea, como que en los redoblajes a veces se quedan unos otros no y hacen un desmadre. ¿Sabes cuándo hicieron eso también y me emputé? Con la de los Caballeros del Zodiaco contra Atacan. También con la de G.I. Arno, la nueva, güey. ¿Hicieron redoblaje? Ah, o sea, no, no. No son las mismas voces. O sea, el redoblaje es que ya estaba doblada el español y luego vuelven a hacer el doblaje con otros actores. Sí, con la de los Caballeros del Zodiaco. O sea, ya estaba doblada y estaba bien chida. Nomás que el audio estaba grabado culero. Para mí se me hace chida porque le da como un efecto de... No sé si la han visto, la de los Caballeros del Zodiaco contra Abel. Que para mí es la mejor película. Es de Diego Luna, pendejo. Anyways, hicieron otro doblaje donde ya pusieron otras voces culeras y ya. Sí, eso también. Eso han hecho con muchas películas que han subido a Netflix dobladas al español. Hacen un doblaje diferente. Dice Cecil Linares, este ha sido mi episodio favorito de QFD. Solo un dato adicional, normalmente tanto en series como en películas se utilizan gemelos para los papeles infantiles. Ya que los bebés con edades comprendidas entre 15, 10 y 6 meses de nacidos solo pueden estar en el set durante dos horas consecutivas. Sí, man. De acuerdo a las reglas del sindicato. Eso ya lo habíamos contado con Malcolm. Sí, man. En el caso de Matilda Bebé se utilizaron dos pares de gemelos para las escenas. En cambio, la Matilda de 4 años ya era una sola actriz llamada Sarah Magdalene. Saludos con todo mi amor desde CDMX a Juáritus. Saludos a CDMX. Y que no es nada más porque puedan estar dos horas en el set, sino también a la Juáritus. Y de repente el bebé se pone necio y traigan al otro. Sí. Mientras duerman con cloroforma al otro y así. Guárdalo en el clóset. Llévenselo a utilería. Cuélguenlo con los demás bebés. Dice, Leonel Herrera, yo escucho QFD nomás porque la voz de Luis Ardo me recuerda a los reportajes de Telemundo El Paso. Aviéntate un reportaje así chiquito, güey. Un reportaje o una voz. Así voz de reportaje acá. Fíjate que al principio mucha gente me dijo que tenía la voz de... Yo creo que ya se me quitó, no sé. Como que los primeros capítulos al principio. Que los intros empezaban. Al principio y luego ya después se te quitaba, güey. Acá como que ya agarrabas confianza y se te quitaba. Pero siempre cerraba mis reportajes con Luis García, Telemundo 48. ¡Ay, güey! ¡A la merga! Se me erizó el niezo. Saludos a los de Telemundo. Dice Estivalis Montserrat. La verdad es que cuando alguien empieza a gritar, Bruce, 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 es como el de ese esparta de nosotros atascados. Es un poético llamado a perderle el miedo a los límites. Exacto. ¿Sí? Cuando te estás tragando unos tacos así que estás lleno y... A veces hasta tu mente tú solo te lo dices. Bruce, 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 acá en la cabeza. Sí puedes, güey, sí puedes. Dices, no comas porque tienes hambre. Come porque hay, güey. Sí, güey. Eso suena a... Eso se llama gula, ¿no? A un mal consejo. No, es que puede sonar tanto a gula como a gente que tiene escasos recursos y literal no sabe cuándo va a volver a haber comida, güey. Oh, shit. Yo escuché eso de una vez de un vagabundo. ¿Que por eso comen así a madre o...? Sí, man. Sí, sí, no. Pues una vez, o sea, le di una hamburguesa que traía ahí en el carro. Me dijo, gracias, me la va a comer porque luego uno nunca sabe cuándo va a volver a haber comida. Y yo decía, ah, güey, qué culero. Sí, está culero. Güey. Este güey burlándose la desgracia. No, no, no. Es que me acordé una vez cuando íbamos a... Cruzábamos al paso en el puente. Ya ven que en el puente internacional, pues hay mucha gente pidiendo dinero y lavando total. Estábamos en el puente y se acerca un güey y le quiere lavar el carro a mi compa. Mi compa le dice, no, 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 gracias. Y luego como que el güey se enojó. Y le dice, ah, que Dios te bendiga. Y luego mi compa, pues que te bendiga a ti, güey, yo voy de shopping. Qué mierda respuesta, güey. Fue gracioso en el asistimiento. Y fue muy mierda, pero me dio risa en esa vez. En su momento. Es que se portó gacho el güey. Sí, pues si los dos están de mamones, ganó el más mamón. Exactamente. Nacho Tormenta dice, chale, yo también soy fan de 9FX, pero no por eso me pinté el cabello de rosa. Yo mejor engordé. Es que yo había engordado, güey. Te fue hasta el siguiente nivel. Te ganó. Dice, edit un KFD de las banditas de Happy Punk de los 2000. O ya saquen la del chico. Ya, de hecho ahí está ya en la lista, ¿no? Ya lo tenemos ese, tenemos invitado. Y todo, no, no, hombre, güey. Pero han escuchado una banda que se llama Sputnik. Han escuchado sobre un podcast que se llama Radio OVNI. Nos vamos a invitar a Pepe Problemas. Vamos a invitar a otra persona que es ídolo de Pepe Problemas. Ok. Dice Vasily Korotkov. Tengo una teoría de que Matilda y Carrie de Stephen King ocurren en el mismo universo. En la historia de Carrie explican que la tenequinesis es una habilidad muy rara que se manifiesta en mujeres que heredan un gen especial de su padre. Algo así como los X-Men. También por ahí pusieron que Matilda se iría con Magneto y no con el Profesor X. Y yo también estoy de acuerdo, güey. Sí, porque sí tiene como maldad. Bueno, no maldad. Tuvo una infancia complicada. Ajá. Terminó con su maestra. Sí, mojo. Y luego me dio un chingo de risa que el meme que hicieron de... Arre, maestra, no se acula. Culillo de apeso, güey. Dice Omar Tomás. Omar Tomás. La amistad de Borre y Luis está sellada con sangre, semen y algo mucho más fuerte. El gusto de molestar a Luis Ardo por sus gustos. Una de las frases que me hizo ver que Bruce era bien vergas es cuando Tronchatoro le dice... Pues ese pastel era el más fino y delicioso de todo el mundo. Y Bruce le responde... El de mi mami es mejor. Sí, güey. Chebato, güey. Por eso la Tronchatora está emputada, güey. Sí, güey. Te digo que si vemos desde una perspectiva más razonable, güey, la película... Sí, eran un culero los niños, güey. O sea, si era así. Y Tronchatoro tenía muchos motivos para estar emputada. Ajá, sí, güey. Sí. Ella fue gimnasta olímpica, güey. No mames, acabar de directora, pues... Ni Soraya Jiménez, güey. Acabó así, güey. En paz, descansa. Ella está muerta. Ese mago noriega. El capítulo de hoy me trajo muchos recuerdos, ya que Matilda fue la primera película que vi en el cine. En ese entonces tenía como 10 años y vivía en un ranchito, por lo que nuestra maestra de primaria nos llevó a la ciudad para conocer el cine. Saludos a los quefedeños. Cada día están más chidos los capítulos. ¿Y qué le dijo el güey? Adópteme, maestro. Ya tengo aquí los papeles. Finche Matilda. Hasta la firma tenía, güey. Todo sellado, güey. Era su plan, güey. Desde hace chingos, güey. Lo más chido es que en la película lo hacen ver tan pelada. Es una adopción, güey. Sí. Sí, nomás firmaron un puto papel. Sí, pero un papel que no tiene validez si no está contra un notario. O si no está ese servicio infantil. A ver, es una niña con poderes mágicos y lo que te saca de la película es que no está notareada la forma de adopción. Y está toda arrugada, doblada, güey. Esa es la que ya no es realista. Sí, güey. La traía doblada en su mochilita, güey. Es que ya lo traía en mente, güey. Oye, ¿y si capaz quería asesinar a sus papás, güey? Matilda. Es que sí, yo también había visto como un meme así de, ah, este, Carrie es Matilda ya en la prepa, que la bulearon de todos modos. Y luego este último dice, Altar, Ibn Lavadir. Creo que estaría padre un KFD especial de actores de voz. Con esta película descubrí ese oficio porque la voz de Tronchator es la misma que Lois de Malcolm y del invasor Sim. Y la actriz se llama Magda Hinner. Y la voz de Matilda es Cristina Hernández, quien quizás recuerdes en papeles como Bombón. Bueno, los que ya dijo, me indico, tienen el otro. Un chingo de pelis de Anne Hathaway. Y luego tengo un último saludo aquí. Bueno, un último mensaje. A ver. A ver, espérame. Nada más que estés en audio, güey. Mandaron en audio. Ok. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Borri y Luisardo, hoy mismo se me cortan el pelo de colores. ¿O quieren estar en el agujero con el boss? Y lo mismo va para el resto del grupo de ¿Qué fue de ellos? Sus mamás. Son unas tontas. Les mando muchos saludos y un gran abrazo. Su amiga Magda Hinner. Ay, Magda, qué chido. Muchas gracias. ¿Me escuchas? Ay, ay, acá todo. Magda, muchas gracias, güey. Qué bonito, güey. Muchísimas gracias. Nos habló Luis, güey. Sí, muchas gracias a David González que nos mandó este saludo de Tronchator. Oh, no, qué chido. Muchas gracias, David. Qué chido, güey. Gracias, gracias. David fue el mismo que nos mandó también el de Gerardo. Ah, ¿no? Sí. Ah, un chingo de gracias también, David, por esa. Creo que tiene ahí secuestrados a... Por ese volaje. Haciéndolos hacer voces, güey. Los tienen puertas, güey. O acá como el Smithers, ¿a quién es el que tiene acá con una pistola? Ah, este Tom Johnson. A Tom Johnson. Ah, muchas gracias, güey, por eso, güey. Qué chingón, güey. Qué súper chingón. Muchísimas gracias. Y, pues, bueno, ya para terminar este episodio queremos agradecerles porque gracias a ustedes estamos en la lista de los mejores podcasts del 2020 en Spotify. Hasta ahora. Hasta el momento. Hasta el momento. Hasta el momento. Hasta el mes de julio. Pero, no sé, está bien chingón. Y más porque estamos junto con nuestro podcast hermano, el Dolop, que ya sabemos que es de Lolo y vos, no te enojes. Mira, está bien. Pero esto no hubiera sido posible. Sin ustedes, carnal. Sin ustedes. También queremos felicitar a una persona que queremos un chingo, Gerardo, que es nuestro community manager de nuestras páginas de fans. Queremos felicitarte, güey. Gracias por todo el apoyo, por ayudarnos tanto sin haberte lo pedido, güey. En serio. Sí. Mil gracias. 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 Ahora sí que no hay como que, como agradecer tanto apoyo. Hay una palabra que se llama gracias. Y eso es para agradecer. Bueno, doble gracias diría Panda. Gerard, ok. Mira, este, Gerard, perdón por eso. Sí, Gerardo, neta, discúlpanos un chingo, güey. A menos que seas fan de Panda y tal vez, pues, qué bueno por ti. Pero, y para los que no están siguiendo la página de fans de ¿Qué fue de ellos? En Instagram. La cuenta de Instagram, pues, háganlo. Ahí está. ¿Cuál es, Luis Ardo? ¿Qué fue de ellos, podcast fans? No, nada más ¿Qué fue podcast fans? ¿Qué fue podcast fans? ¿Y la de nosotros de Instagram? ¿Qué fue podcast? ¿Y la de los grupos de Facebook de los memes? ¿Fans de qué fue de ellos? Y pues ahí nos encuentran. Te lo más te los pregunto porque no se la saben. Agréganos en nuestro canal de YouTube, en Spotify, síganos, todo, ya se la saben, ¿no? Hagan paro. Y se vienen cosas chidas. Cosas bien. Bye. Bye.